Los registros sísmicos del sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl presentaron 66 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua y gas, así como dos pequeñas explosiones. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que, de acuerdo con el reporte más reciente, en las últimas 24 horas el Coloso también reportó un volcán tectónico de 1.5 de magnitud. El organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación dio a conocer que al momento del reporte se tiene visibilidad hacia el volcán, pero no se observa evento importante. Los demás parámetros de monitoreo permanecen sin cambios. El Cenapred exhortó a no acercarse al Coloso, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Por ello, se mantiene el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 2, ante lo cual prevé que continúe la actividad explosiva de escala baja a intermedia. Asimismo, prevé que se registre lluvia de ceniza de leve a moderada en poblaciones cercanas y la posibilidad de flujos piroclásticos y de lodo de corto alcance. Notimex.